Buenas noches, ya comenzamos nuestro segmento deportivo en la emisión estelar. Los domadores de Cuba llegaron hoy a ocho victorias sin derrotas en el mundial de boxeo con sede en Tashkent, capital de Uzbekistán. Como cada noche tenemos más detalles con el enviado especial de Radio Rebelde, Luis Alberto Izquierdo. Adelante Luis. Muchas gracias Pabel. En el caso de Alejandro Claro con el handicap de haber sufrido una cortadura en su ceja izquierda ante un armenio y que deja ahora la espera de lo que hagan los especialistas de nuestro país para que pueda presentarse en su segunda pelea en este campeonato mundial. Por su parte, Lázaro Álvarez, extraordinario. Muy por encima de su rival etíope y también muy buena presentación de Fernando Arzola. Este viernes, hora de la madrugada en Cuba, desde las cuatro de la mañana, otros tres de nuestros boxeadores. Estarán debutando los bicampeones olímpicos Arlen López y Julio César La Cruz y segunda presentación de Zaidiel Horta. Gracias nuevamente por la oportunidad. Buenas noches, Pabel. Inclinaron su rey Luis Ernesto Quesada con piezas negras después de 38 lances de una carocán variante del avance frente al brasileño Alexander Fier. Omar Almeida cayó en 36 movidas de un ataque Tom Posky ante el danés Jonas Bull. Y Lelis Martínez acaba de perder contra el indio Raúm Nacha Duany, según nos reporta el colega Antonio Sevilla. Y en la pelota, Pinar del Río no completó hoy su juego por lluvia, pero conservó el lugar de honor en la tabla. Los jugueros ganaban 1 por 0 frente a Sin Fuegos cuando llegó el aguacero en el cuarto inning. Artemisa se pegó a media raya de la cima al noquear hoy a Santispiritus 12 por 2. Holguín le ganó por cuarta fecha seguida a Santiago, esta vez 4 por 3. Matanza superó a Mayabeque 11 por 3 con destaque para Aníbal Medina de 5-3 con 4 impulsadas. La Isla venció a Ciego de Ávila 10 por 5 con vuelacercas de Eliseo Rojas y Luis Felipe Rivera. Las Tunas aventajó a Industriales 4 por 2 con el séptimo salvado de Alberto Pablo Civil. Villaclara le ganó a Granma 12 por 7 con dos tubeyes, un honrón y cinco carreras impulsadas para Geniet Pérez. Por último, Camagüey liquidó a Guantánamo 11 por 5 con racimo de 6 en el noveno episodio. A propósito del béisbol, hoy la Comisión Nacional informó que en el 2024 tendremos la primera edición de la Champions, donde asistirá el campeón de esta Serie 62. Pero en septiembre de este año habrá un evento promocional en México y no se ha definido el equipo que asistirá, aunque la prensa opinó que debe ir Granma por ser el campeón de la temporada anterior, como dice el reglamento de esta nueva Champions. Los alazanes ahora andan mal, pero consideramos que es lo más justo, aunque vayan reforzados, como es lógico. Y hasta aquí el Deporchi.